Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os presento Hive Time, un juego de gestión en el cual vamos a tener que construir y gestionar una colmena con sus abejitas y todo. De hecho, vamos a tener una abeja reina, de la cual es la que más nos vamos a tener que preocupar porque tiene un tiempo limitado. Si una vez que llegue su esperanza de vida al final no tenemos los recursos necesarios para producir una nueva reina, la partida se terminará. Y bueno, como todo este tipo de juegos vamos a tener diferentes recursos que tendremos que conseguir, almacenar, procesar para así hacer crecer, en este caso, nuestra colmena. No me enrollo más, vamos a empezar una nueva partida. Voy a dejar el tutorial puesto, aunque yo he jugado 20 minutitos y por lo menos lo básico más o menos me lo sé. Pero bueno, vamos a dejarlo puesto y más que nada por si avanzo a lo mejor más en este vídeo de lo que... Vale, aquí nos está explicando... Venga, que sí, Coty. Ahora mismo os voy a ir explicando yo lo que nos van diciendo. Este es el número total de abejas que podemos llegar a tener. Y nos están diciendo que primero construyamos una salida, ¿vale? Para que las abejas trabajadoras puedan ir a coger, de momento, los primeros recursos. Que es esto, es... No, cera no, perdón. Es polen y néctar. Con eso ahora vais a ver que... Vamos a ver si construimos ya la salida. Creo que voy a poner la salida aquí. O que me la terminen, pero que me terminen ya de construir esto lo antes posible. Vale, primero una salida. Y después necesitamos un... Ay, ¿cómo se llama? Ahora lo vais a ver. Aquí vamos a poner primero la salida. Recursos... Recursos sería, ¿no? Eso es. Y hacemos una exit. Por aquí pueden salir hasta tres trabajadoras a la vez, ¿vale? Tenemos siete de momento. Quizá querríamos más, ¿no? Pero dentro de poco... Bueno, ahora nos está diciendo que hagamos un constructor de cera, ¿vale? Con esto lo que... A partir de polen y néctar podemos construir cera. Pero para eso necesitamos una casilla. Con dos casillas adyacentes vacías. Nos metemos en recursos. Le decimos que nos hagan uno de estos, ¿vale? Esto es muy importante. Y luego ahora después vamos a empezar poniéndolos directos. Los diferentes almacenes. Pero de momento vamos a poner esto aquí. Vale, tendríamos esto por allí. Ahora mismo lo que os digo. Pueden salir hasta tres a ver. Lo que pasa que dentro de nada vamos a empezar a construir otras cositas. A ver si me ponen todas estas cositas hechas. Y luego, bueno, esto puede crecer... No indefinidamente, pero se puede hacer una colmena gigantesca, ¿no? Y esto es... Uh, uh, uh... Y esto es... Vale, a ver. About those resources... Aquí nos están explicando lo que os está diciendo. Y luego más adelante, cuando vayamos investigando nuevas maneras de producir otros recursos, entre ellos la miel y la gelatina, ¿vale? Pues a partir... Me parece que son 600 de gelatina lo que nos piden para... Ahora os explico esto. 600 de gelatina lo que nos piden para una nueva reina. Aquí tenemos la vida. Le quedan 7.121 segundos, ¿vale? Y para aquí, una nueva reina, nos piden 600. Tenemos cero todavía ni lo producimos. Bueno, ahora nos están explicando una cosa muy importante. Nos metemos en rol y decimos que una narseris. Esto es súper, súper importante. Porque las narseris estas son las encargadas de controlar qué tipo de abejas vamos a tener. Vamos a tener constructoras. Vamos a tener las que se encargan de criar. Vamos a tener las que... Ahora lo vais a ir viendo, ¿vale? Entonces, este edificio es súper importante al principio. Nos van un montonazo de recursos a hacerlo, como todo. Luego vamos a poner el workshop, que es lo que nos va a permitir investigar. Y poquito a pico, no poquito a poco, vamos a ir... ¿Veis? Esto es lo que os decía. Vamos a aprovechar que ahora está en pausa y os lo explico bien. Y poquito a poco vamos a ir creciendo esta colmena. Pero bueno, ahora que tenemos hecho la narseris, que es como una especie de guardería o algo así, o el hospital para que nazcan las abejitas... Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a decir qué porcentaje de la cantidad total de abejas que tenemos en la colonia, ¿vale? Se van a dedicar a qué trabajo. De momento yo, por lo poquito que he jugado, me he dado cuenta que las visitors estas, que son las que crían a las niñas, necesitamos un número bastante grande. Porque cuantas más tengamos de esto, más rápido se van a producir nuevas abejas. Además ocurre una cosa, que la vida de las abejas es muy corta. O sea, la de la reina es más larga, pero la de las abejas es muy corta. Entonces una vez que mueren, ¿vale? Para que se reproduzcan con más rapidez, necesitas tener muchas visitors de estas, ¿vale? Muchas de, pues esto, enfermeras o como las queramos llamar, o de la guardería. Cuidadoras, vamos a decir que son cuidadoras mejor, ¿vale? Pero claro, si tú tienes un porcentaje muy alto de unas y tienes más de las que te pueden llegar a caber ahora mismo, veis que aquí a la izquierda nos pone que de estas, de las babysitters, podemos tener un máximo de dos. Si construimos otra celda como esta, que acabamos de poner, que es la de los cuidadores, pues en vez de un máximo de dos, teníamos un máximo de cuatro. El tema es que si tú pones un porcentaje más alto del que eres capaz de albergar, la vida de esas abejas se divide por la mitad. Y eso no es bueno, ¿vale? Eso es malísimo en el juego. Es que hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo con todos los tipos de trabajos. Ahora mismo solo tenemos esto. Así es que, bueno, de todas maneras, lo vais a ir viendo ahora mismo. A lo mejor se ha quedado un poco confuso. Vamos a meternos aquí. Vamos a decir que se ponga ahora mismo, como solo tenemos especializaciones, pues eso, mitad y mitad, que la mitad sean trabajadoras y la otra mitad se hagan de estas, ¿vale? Bueno, muy bien. ¿Qué más cositas? Vamos a empezar poniendo los almacenes, si podemos. Vamos a poner uno de polen y vamos a poner otro almacén de néctar, ¿vale? Para que nos quepa más de lo que hay aquí. Aunque se ha ido todo el mundo a trabajar fuera. Ahora mismo, pues hay muy poquita, muy poquita, muy poquita gente trabajando aquí. Se nos han muerto unas cuantas abejas. Pero ahora, vaya hombre, el 50% de posibilidades, esto es lo que les hemos dicho aquí, ¿veis? Tenemos un 51% de posibilidades de que salgan de estas, babysitters, ¿vale? Cuidadoras. Pero no, ha salido la que se ha spawneado aquí. ¿Veis esta línea morada? ¿Vale? Cuando llegue aquí se va a spawnear otra abeja. ¿Veis que se nos ha muerto otra? Es que esto va muy lento. Voy a tener que poner más todavía porcentaje aquí, ¿eh? A ver si nos sale una cuidadora y con eso lo que vamos a hacer es que este círculo se cierre más rápido. A ver, a ver, a ver, a ver ahora. Pues nada, tío. Vamos a ver. Voy a ponerlo más así. Venga. A ver si suerte. Ay, porque las necesitamos. Necesitamos que crezca la población más rápido. Se nos están muriendo y necesitamos que alguien se vaya por allá de una vuelta. Estos son como pequeños eventos que te meten un poco en la historia y tal, pero es que nos da un poquito igual porque están nada más en inglés. Venga, Adán e Iván han tenido una pelea hace un tiempo. Iván no ha aceptado que la disculpa de Adán está dolido. Pero Adán sabe que lo importante es respetar eso. Vale. No importa una mierda. Esto es que se supone que... La mierda muy gorda, no importa. Vale, están aquí estas trabajadoras. Vamos, hombre, que ya se va a espalnear otra. Esto se supone que son historias que van ocurriendo y que nuestra reina se va enterando y para eso es la jefa, ¿no? Venga, hombre, ponte una de estas ya. Hombre, por fin. Esto quiere decir que ya se ha spawneado una, ¿vale? Seguí el tutorial. Ya se ha spawneado una de estas cuidadoras tan necesarias para que la población pueda crecer, ¿vale? Bueno, nos está diciendo que construyamos un workshop que es donde vamos a poder investigar y de hecho lo vamos a poner... Pues yo creo que ya, ¿no? Aquí del tirón. Vale, por fin. ¿Veis que ahora el círculo va mucho más rápido? Porque tenemos aquí una trabajando en eso. Vale, vamos a poner aquí un workshop, como nos han dicho, para poder empezar a investigar esas cositas zoowapers. Y ahora aquí más nos vale que bajemos esto porque si no la vamos a liar. La vamos a liar y vamos a tener más de estas que de las otras. Pero ahora ya empieza a crecer la población y esto empieza a marchar, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. Y de momento ahora mismo estamos un poco sin muchas cosas que hacer porque estamos empezando la partida. Pero ahora cuando empecemos a investigar empezaremos a tener más... Mira, ¿veis? Ahora tengo cuatro de dos y se van a morir muy rápido. No nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? Population. Vamos a bajar. Dice work, work, work. Vale. Vamos a poner aquí, por favor, la población que baje un poco. Vamos a poner, yo que sé, un tercio por ahora. ¿No? Vamos a poner... Eso es. Un cuarto cada uno y la mitad trabajadoras, ¿vale? Y aquí... Research. Ahora mismo no tengo ninguna pero ya podemos decir... Aquí tenemos para investigar estas dos cositas. La sala del trono y el wax storage. Esto es para poder guardar esa cera que producimos aquí a partir del néctar y del polen, ¿vale? Pues para poderlo almacenar. Creo que voy a investigar primero eso. Yo lo doy ahí. Lo que pasa es que no tengo todavía ninguna trabajadora que se dedique a eso. A ver si... Ahora se nos morirá una de estas. Me parece que ya va a estar en equilibrio de todas maneras, ¿eh? Al menos eso espero. A ver si... Si acaso a lo mejor ahora podemos... Mira, ya tenemos una de dos. ¿Vale? Pues nada. Ya se ha puesto a investigar. Y lo mismo. Aquí te indica de una manera más o menos para que no tengas que meterte dentro de... Perdón. Aquí. Para que no tengas que meterte dentro de esto y verlo aquí que te diga 18, 17 puntos de... Vale. Esfuerzo del constructor en investigarlo. Pues lo puedes ver desde fuera igual que cuando van a nacer la siguiente abejita, ¿no? Pues lo veis aquí en una especie de círculo. Y ya tenemos dos. En cada celda pueden llegar a trabajar un máximo de tres, ¿vale? De hecho... Yo estaba pensando que creo... Yo creo que voy a poner aquí otra nursery, resources... No, perdón. Back, roll... Ahí va. Vale. Defundencia, 64, 5. Vale, muy bien. Ahora lo que nos están diciendo. Produce 600 de jelly. Me parece que aquí se termina el tutorial. Si luego hay algo más de tutorial por eso lo he querido dejar activado, ¿no? Para tenerlo ahí puesto. Pero bueno. Nos dicen que 600 de jelly necesitamos... Fíjate que si nos cabrían 12 con mucho ni siquiera podemos... Para tener una abeja antes de que esta muera nuestra jefa. Si no, la partida se termina y se va a la caca a la colmena, ¿no? Decimos, venga, ¡uhuu! Vale, aquí vamos a poner otra nursery ya del tirón. Roll. Vamos a poner otra. Y aquí... Bueno, señor, vamos a ir construyendo ya más celdas. Aquí que ya lo tendremos investigado. Me vas a poner una de cera. Perfecto. Y vamos a investigar más cosas. Research. Ah, y nos faltan 10 de... Ya lo tenemos. Venga, a investigar. Esto ya son más puntos. Ya son 80 de esfuerzo, la anterior era mucho menos. Luego estaríamos estas dos. ¿Vale? Muy importante. Y esta ya la tendríamos. Ahora mismo no hay mucho más. Y luego tenemos que esperar un evento. Bueno, ahora lo veréis. No os voy a hacer spoilers. Vale, ya tendríamos esto aquí. Vamos a poner otro roll Warzone. ¿Vale? No, todavía no. Me faltan dos de... Esto es pollen, ¿verdad? Esto es pollen, sí. A ver si me van trayendo esas trabajadoras ricas, ricas, guapas o guapas más... Pues más pollen. Se han ido para allá. Tengo cinco. Voy a hacer otra salida aquí. Esto sería recursos. Una salida, ¿vale? Para que puedan ir más a la vez. Porque si no, siempre voy a tener paradas. Pueden salir tres a la vez con una salida. Tengo ahora mismo cuatro. Hay una que está parada con todo el tiempo, ¿vale? Tres de dos. Vale. Aquí tenemos que construir Roll Workshop rápidamente. Vale, ahí vamos. Perfecto. Vale, un... Es que da un poco igual, tío, las historias que me cuentan. Pero vale, a ver. Francis, pues guarda un diario con sus sueños que ha tenido. Pero no está segura... No está segura de lo que son. Pero sabe que algún día encontrará un patrón, ¿no? Entre los diferentes sueños. Es que son gilipolleces que a mí me interrumpen, la verdad. Me cortan un poco la experiencia. A ver si me interrumpen esto. Vale, ya me caben todas las que tenemos. Creo que voy a cambiar un poco. A ver. No, está bien así. Yo lo veo bien así, la proporción. Vamos a ver cómo van las investigaciones. Van... Ahí van. No van a tardar mucho. Vale. Creo que voy a bajar un poquito estos señores. Como muchos ahora mismo. 4 de 4 es suficiente. Subiendo un poco a lo mejor estos. A ver si así... No, ¿eh? Vamos a ver si así pirula bien porque me he quedado con una, tío. Una de 4. A ver si ahora... Necesitamos que siga creciendo. Fíjate que nos caben 24, ¿eh? A ver qué es esto. Vale. Research completed. Vale, perfecto. Hemos investigado esto. Pues muy importante. Nos metemos para acá y vamos a empezar por los que nos quedan. Todas estas las tenemos. Entonces, para poder mejorar el workshop, ¿vale? Muy importante. Son 20 nada más. Así es que fenomenal. De recursos vamos bastante tochos. Bueno, de estos podemos tener... Bueno, de hecho, tenemos 12, ¿vale? Pero... Pero no lo podemos producir todavía. Tendremos que investigar eso cuando llegue el momento. Vamos a ver. Va a venir aquí alguna... Una nueva abeja de estas. Mira que lo he puesto alto, ¿eh? A ver. A ver, que me están diciendo que ya tengo un recurso más. Bueno, podemos hacer el upgrade ya. Vamos a hacer el upgrade y tú lo mismo. Upgrade. No, no, no me faltan recursos. Me falta polen. Venga, hombre, que me faltan abejas, tío. A ver si poco a poco... Nos recuperamos. Perdonad, es que estoy medio constipadillo, ¿eh? Vale, 3, 4. 3 de 6 ya. ¿Cómo que 3 de 6? Ah, bueno, porque le hemos hecho el upgrade, vale. No. ¿Esto puede hacer upgrade? No tiene ni... Eh... Al momento vamos a dejarlo así. Pero esto se supone que ahora yo tengo que tener cel upgrades. Fíjate, todas estas más. Pero ahora ya tenemos cositas nuevas, ¿no? Como podríamos refinar la miel, barracones... Ya empezaríamos con las defensas. Eso no sé cómo va, ¿eh? Lo del pelearme no... Sé que se puede, pero... Bueno, nos faltan... Tenemos que ahorrar unos cuantos recursos, ¿eh? Honey Storage también, pero bueno, ahora mismo podemos tener hasta 12. Tenemos que investigar un porrón de cosas. ¿Sabes qué? Que voy a hacer primero el upgrade. No, me falta polen, maldita sea. Necesito más trabajadoras, ¿eh? Vamos a ver. Podemos poner, si acaso, 25. Quiero que sea... Ahí. Voy a ponerlo así. Y luego tendríamos... Espérate, porque claro, a mí me falta aquí... Tengo que hacer un research... Map Room, ¿vale? Que esto es otra profesión, tíos. Map Room upgrade, no. Throne Room, esto. Me falta uno de polen. Venga, hombre, tráedme... Vamos, vamos, uno de polen. Necesito polen, necesito polen, necesito polen. Come on, babies. Venga, ya lo tendríamos. Voy a meter más... más zonas de esto, ¿eh? Uh, ¿qué es esto? Windy Season, la temporada del viento. Vale. Está soplando el viento muy fuerte ahí afuera y las recolectores solo pueden coger un poco menos... O sea, cogen un poco menos de polen. Pero tienen más tiempo de conseguir néctar, mierda. Vale. Pues mal, vamos, tío. Cel, cel. Tendría que haber estado haciendo esto antes. Se me acabó la cera. Necesito más cera. A ver, que me la vayan poquito a poco haciendo. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo y le queda Windy hasta que se termine. Tienen 6.500 segundos para eso. No sé cuántos minutos son esos en realidad. Aquí que estábamos investigando, ni idea. No me acuerdo. Ah, vale, vale. Si es verdad, lo del throne room. Tenemos que hacer lo de los mapas. Puedo poner a mejor aquí. Voy a ir haciendo aquí por todos los lados. Vale, que nos vayan porque vamos a necesitarlo. Necesito más almacenes, storage. El primero es Wax. Pollen, creo. Sí, eso es. Este es para néctar. Es que quiero que quede todo igual. Néctar. Y este es para cera. No, no tengo. Me falta, me falta material. Me investigan ya lo de el map room. Este, porque lo quiero tener. Ya lo voy a poner aquí, los map rooms. Me está faltando un poquito de todo, pero bueno, esto por lo menos sigue creciendo un poquito. Sin otra. Tengo que poner otra más de estas. Come on, babies. Aquí quiero poner uno de storage packs. Me falta el maldito polen, tío. ¿Cuándo va a terminar la temporada, tío? No me lo puedo creer. Puedo pasar un poco de ellos ahora mismo. Y ya lo tendríamos. Vale. Tengo que poner aquí el map room. Recursos. No, perdón. Bien. Roll. Aquí es. Una nueva profesión. ¿Y qué me falta? Me falta polen. Ya lo tengo. Ahí estamos. Vale. Una nueva profesión, de los cuales ahora cuando me lo tengan construido le pondremos... Vale. Y hacer el upgrade de esto yo no creo que sea necesario ahora mismo. Ya tenemos uno subido de nivel. Si acaso... Vamos a ver. población. Población. Creo que voy a poner... Voy a subir esto un poquito. Voy a bajar esto un poquito y voy a subir esto. 20% todo menos esto. Mira. Vale. Voy a ponerlo así ahora mismo porque quiero que crezca la población lo máximo posible. Y ahora voy a construir una más y una más de estos para que nos quepa un poquito más de población. Al menos eso espero. Bueno. Algo de polen voy teniendo. Voy a poner el de wax. Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos a aguantar así un poquito. A ver. Oye. 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 Que tengo para las investigaciones. Esto no puede ser. 20 de polen ahora. Venga. Ya podríamos refinar miel. ¿Vale? Honey refinery. Aquí me vais a poner una de estas y aquí me vais a poner una de estas. Pues son los nuevos ingredientes que voy a tener que almacenar. Así es que... Ok. Ya tengo algún explorador de estos. Ni idea, tío. Por allí. Vale. Esto es... Ahora que tenemos la sala del mapa. Vale. Se supone que con esto ahora mismo no podemos. Pero luego vamos a poder ir... Esto se supone que es nuestra colmena. Este hexágono de aquí del medio y estas son las zonas en las que estamos recolectando el polen y todas estas movidas. A medida que cuantas más de estas salas del trono... O sea, salas del trono. Salas del mapa tengamos pues más lejos podremos llegar a ir. Pero claro. Luego habrán zonas más peligrosas con lo cual perderemos abejas, etcétera, 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 ¿no? Las cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Voy a construir aquí otra... Narseri. Ya. Pero ya de allá. Vale. Y... Yo esto puedo hacer el upgrade ya. Me faltan dos de polen. Lo voy a hacer el upgrade aquí. No sé muy bien para qué sirve. Vale. El upgrade, pero lo vamos a hacer. Porque quiero ver qué es lo que hace principalmente. La música se ha parado. Se acerca y se escucha mucho más el zumbido, ¿eh? Y la reina esta vive como dios, no se mueve la tía. Es que no se mueve. Vale. Nos falta. Esto ya es que, claro, esta investigación ya es tocha. Fíjate que son 500, sí, llevan 71. The long, slow road. Ok. La larga y lenta carretera o camino. Una... Un grupo de... de caracoles monje han parado en la colmena en su camino en busca del... pues del amanecer. En lo alto del árbol. Honestamente, bueno, Humbley como es... Ay, no me sale la palabra. Bueno, da igual. Como... No es honesto. Ay, coño, ¿cómo se dice? Humbley. Como Humble Bundle, el que es pobre, pero es... Bueno, da igual. Que te están pidiendo paso... Vale, que si le damos un poco de miel, básicamente, me están diciendo. Venga, se la doy. Les he dado un montonazo de miel, pero ¿qué me dan? No me dan nada. ¿En serio? No me dan nada. Yo me creí que me iban a dar algo a cambio. Me estaban pidiendo miel. ¿Cómo se dice Humbley? No me sale en español, tío, ahora. Vale, no pasa nada. Y aquí hemos hecho el... Ah, vale, vale. Esto era para ver la actividad de las... Ahora podemos ver la actividad de las... de las abejas. Vale, vale, vale. Y no, me faltan 600. Tengo 20... Cero. Tengo cero patatero. Vale. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo va la investigación? Necesito más abejas de estas. Vamos a cambiar. Tenemos que empezar a investigar un poquito más rápido. Ahí. Vale, y 7 de 2 de estas tenemos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bájame esto ahora mismo, tío. 7 de 2. Nos han salido de... No, ni de coñas. Es que esto no lo estoy ni usando. No lo tendría ni que haber puesto. Vale. Es que estoy que irlo ajustando. Aquí está la gestión, verdaderamente, del juego, ¿no? Para saber qué porcentaje tiene. Esto se ha bloqueado y no me preguntes por qué, ni cómo, ni cuándo. Pero vale, necesito ahora mismo más trabajadores de estas. Menos de estas, quizás. Van muriendo. Pero bueno, van creciendo así más rápido las... A ver, 8, 9 de 6. Voy a bajar esto. Vale. 25% de trabajadoras. Dame más de esas, hombre. Van bajando. Vamos a darles un tiempecito a ver si se ajusta un poco. No desiste que ahora tenemos que esperar que se mueran, básicamente. Vale, suena muy horrible, pero... Voy a poner aquí ya uno más de cera, storage, wax, vale. Anda, sí me deja ponerlas ahí también. Vale, no quería ponerlo, pero... No, 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 no. Destroy, destroy. No quería hacerlo, no quería hacerlo. Vale, es que las trabajadoras también van a... investigan y también construyen por aquí, entonces... Me molesta, porque yo lo que quiero es que me estén investigando ahora ahí, a tope. No sé si sabéis por dónde voy. Vale, pues esto empieza a crecer, esto empieza a volar, me está gustando, me está gustando. Si acaso lo que puedo hacer es hacer el upgrade ya aquí. Vamos a hacerlo. Estos no tienen upgrade, si no me equivoco. Y aquí vamos a construir otro de estos. Otro workshop, vale, ya teníamos tres de cada. Vale, perfecto. De estos son los que ahora mismo no, yo creo que no necesito, la verdad te lo digo. Dame esto. Queen upgrade from room info. Vale, this is an upgrade from room. Vale, bueno, que me da un poquito más de almacenaje, etcétera, etcétera. Vale, vale. Bueno, pues hombre, yo supongo, vamos bien, o sea, llevamos un octavo del tiempo consumido. Ya estamos a tope, tío. Estamos a tope de población. Vale, está bien así. Es que investigan súper lento, tío. Y aquí tenemos una lista de todas las celdas que tiene nuestra colmena, está guay. ¿Cuánto falta? 300, bueno, va bastante rápido ya. De 500, ojo, y ahora porque va, bueno, sí, aquí eran 500. Pero no paréis, trabajad aquí, hijas de puta. Vale, vale, sí, 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 se mantiene, no se mantiene. Necesitamos una salida más, necesitamos, aunque están parados en recursos, la verdad, esta gente, ahora mismo, no sé qué más quieren que haga. Pongo una nase, ¿y esto por qué? ¿Cómo puedo hacer para que suba el máximo nivel? La población está bajando, lo sé. Tranquilidad, tranquilidad, voy a hacer una exit más, eso seguro, aquí, roll, recursos, aquí, ahí estamos, para que puedan ir más lejos a por recursos, a menos que no estoy produciendo una mierda, podríamos, sí, eso sí, voy a ir haciendo celdas vacías, ¿por qué? ¿por qué no? Me vienen las malditas. Madre. Aquí, me imagino que no voy a poner, aquí sí, pero aquí no podemos, ¿veis? Porque están las ramas, o sea, no siempre puedes construir donde quieres, aquí hay un tronco, pues no podré. Estoy gastando toda la acera, pero es que si no, están cogiendo recursos para nada ahora mismo, ¿vale? ¿Cómo es la investigación? Vamos, chiquillos, la refinería es súper, súper importante. Venga, trabajo para todo, yo sé que estoy haciendo que paren, no, necesitamos más marseries de estas. A ver si así, vale, y aquí hay hierba, por ahí ya no puedo poner muchas más, pero vale, vale, ya empieza a tener esto mejor pinta, ¿eh? Esto es la acera que vamos a almacenar. Estos podríamos poner uno más para que se produjera más rápido aún, incluso, ¿eh? De hecho, vamos a hacerlo. Cursos, Honey Refinery, ya puedo. Este ocupa, vamos, te ocupa cuatro del tirón así juntos. Pues espérate, espérate, espérate. La musiquita ahora me está gustando. Voy a ponerlo por aquí, es que aquí supongo que pondré otro de estos aquí, tiki tiki tiki, luego otro por aquí, ese que lo voy a poner por aquí ahora. En cuanto me, a ver, recursos, Honey Refinery, son tres, ¿no? Bueno, ahora lo vemos, sí, son tres, pero puestos así en otra forma. A ver, recursos, ahora sí, Honey Refinery, ¿cómo dice que no? Ah, me falta un poco de cera, vale, vale, tengo 13,44, vamos, vamos. Come on, Come on, babies. Come on. Dos de seis de estas, vamos, necesito también más de la Narsary. Ahora ya podríamos, vamos a poner Honey Refinery. Venga, pues ya tenemos nuestra primera refinería de miel. Ya podemos investigar otras cosas, que esto es súper importante. Nunca parar, nunca parar, nunca parar. Vale, pues el almacén de miel probablemente. Oh, a ver. Barracones, Jelly Refinery. Hostia, me pide 50 anapos, entonces necesitamos el almacén de miel. Me pide 12 de... ¿Qué dice? Hostia, vale, 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 no puedo todavía. Néctar me pide 50. Seriously? Hostia, entonces tengo que seguir ampliando todos los almacenillos. Esto no me mola, tío. Voy a poner aquí de Nécter, recursos, no, storage. Joder, me falta Nécter, tío. Vamos, 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 vamos. Claro, porque estoy gastándolo en hacer cera ahora mismo. Mira, ya estamos produciendo miel, genial. No, no hay otra cosa mientras tanto que puedo investigar a todo esto. Oh, ahora vuelve. Mira, a lo mejor me conviene y ahora me dan algo. Los caracoles monjes que están volviendo, no sé qué, nos cuentan cuentos de la más pura luz del sol inimaginable y nos agradecen la generosidad de para que han podido hacer ritual, no sé qué. ¿Cómo? Disappearing intuition. Bueno, muy bien, right on. Ah, pero me siguen sin dar nada. Pues qué bien, ¿no? Ah, espérate. Ah, mira, mira, dura. Ah, vale, que pillo el doble de miel. Muy bien, no puedo ni guardarla, pues ya ves tú. Ya ves tú lo que me ha servido. Vale, estábamos haciendo aquí, voy a hacer storage de Néctar. ¿Dónde está? Espera, espera, de Néctar. Ponlo ya. Voy a hacer aquí otro de storage de polen. ¿Vale? Y aquí voy a poner otro storage de cera. Cera, porque a ver me van pidiendo más. Vamos a ver si podemos aquí investigar algo. Esto sí podría que son barracones. Ahora, defensa, manalmente. Bueno, puedo tener ya eso construido. Esto no me da, esto no me da, y esto no me da. Voy a poner, que me vayan investigando los barracones, mientras tanto son 100 nada más, ¿vale? Así es que no creo que vayan a tardar mucho. Vale, más o menos voy bien de equilibrio. Tengo muy pocas que recogen recursos, pero bueno. Tendría que cambiar eso un poquito. Que me apetece que sigan investigando rapidito. A ver, voy a bajar un pelín esto. ¿Vale? Bájala así, a ver si yo qué sé. Baja un poco esto y que suba algún trabajador más. Tengo tres salidas, hasta nueve me puedo permitir, si quisiese. Vale, perfecto. Mira, honey va subiendo, necesito investigar. Antes, ¿pues ya está investigando eso? Que rapidez, ¿no? Esto, el almacén de miel, tío. Pero es que me faltan hasta 50 de néctar. Madre mía, qué barbaridad. No, pues ahora lo que nos interesa entonces es meter más. Sin bajar esto, bajar a los que investigan. Y subir esto igualado a esta. Más o menos. Para que suba, que suba el número de esto y que me vayan traiendo más néctar porque necesito recursos. Ahora tengo que almacenar. Ya los puedo almacenar, ahora necesito los recursos. Tenemos que almacenar un montonazo de miel para así poder investigar la jelly, que es como vamos a hacer la jelly, que es la gelatina, que es como vamos a hacer a este buen señor. Y esto, por cierto, post-production, production levels, ¿me hace miel a partir de qué? Me pregunto yo. Ah, vale, vale. A partir de... ¿Cómo? Prioridad. Oh, no producen stories full depending. ¿Cómo? Vale, pero... No entiendo muy bien, tío. ¿Me produce miel a partir de qué? Esto es la producción total para ver cómo van produciendo cada cosa, pero no... Porque esto me está diciendo WhatsApp Sembler Info. Vale, vale, vale. Fantástico. Aquí. Vale, con 5 y 5 me da 3. Vale, con 5 de néctar y 5 de polen me da 3 de miel. Vale, vale, vale. Right on. Ya lo tengo, ya lo tengo entendido. Pero bueno, ¿por qué me está dando tantos... gasto un poquito, hombre? Ahí. Ahí lo voy a dejar. Ya tengo... Sí, sí, sé que estoy a tope de todos los recursos, machos, es que no puedo hacer nada. La acera y esto, tío. Bueno, pues mira, nos vamos a poner... Ahí ya tengo, podemos investigar rápidamente qué es lo que yo quiero, el almacén... Zen... No, este es. Honey Storage. Yay. Vale, para guardar toda esa miel. Esto es súper importante, ¿vale? Y ya podríamos, cuando hayamos almacenado miel, que es lo que queremos, vale, aquí voy a ir poniéndoles... Tengo uno, dos, tres. Y tengo que hacer los de miel ahora los ponemos por aquí abajo, supongo, ¿vale? Si es que por aquí vamos a seguir como íbamos. Aquí vamos a decir Storage Pollen. Poner Storage. Aquí voy a poner este, el del néctar. Ya sé que no queda bonito, pero es que no tengo la culpa yo que estas cosas salieran ahí. El de Pollen, 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 ¿dónde estás? Bueno, el de Pollen hemos puesto, el de Néctar, ¿vale? Y aquí me vas a poner el de Cera, ¿vale? Que está aquí, está aquí. Mire, ya podemos construir los de Honey Storage. Vas a poner aquí Honey, Honey, Honey. Honey Storage. Storage. Honey. Y aquí me construye esa otra, ¿vale? Ya lo ponemos así, que empiecen a almacenarla bien, 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 porque lo siguiente que queremos investigar nos está pidiendo que sería ya el productor y el almacén de Jelly para poder salvarnos con la, con esta reina mía, reina mora. Pero de 24, ¿eh? Tengo, vale, pero estos son 50 de miel y 12 de Jelly. Ah, bueno, claro, pero primero Jelly Refinary esto, son 50 de miel que tengo que ahorrar. Vale, perfecto. Y mientras tanto, a lo mejor sí que podría, mira, ahí me lo están almacenando, perfecto. Conudístico. No sé si poner uno más de estos, no, yo creo que va bien así ahora mismo. 27, 27, la población la tengo más o menos bien, si acaso podemos, si acaso no, voy a poner una exit más de estas, recursos, otra salida y aquí otra. Voy a hacer ya dos más. Recursos, otra salida y aquí otra. Recursos, otra salida. Vale. Voy a poner más Narceries y mierdas de estas, tío. Igual. Recursos, no, perdón, 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 back. Sería Stories Destroy Terrain Roll. Me vas a poner otra Narcerie y aquí me vas a poner otro de estos de investigación. Otro workshop, vamos. Los barracones todavía no, pero igual deberías de ponerlo aunque no busque yo luego. Estas van a ser para el Throne Room, voy a ponerlas, está para lo de los mapas. Aquí vamos a poner unos barracones por tenerlos. ¡Ay! Me falta tres de Nectar, esperad un poco que vengan. Ya estoy dejando esto nit, 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 nit. Bien colocado, 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 colocado. Vale. Va subiendo porque cada vez tengo más población, o sea, más huecos. Tengo que hacer más Narceries y más Narceries. Básicamente. Tengo, hombre, tres de Nectar, en serio no hay Nectar. 29, todavía no puedo investigar nada. Oye, bueno, no puedo investigar nada. Vamos a ver aquí. Research, porque estas partes de aquí ni las he tocado. Esta es Storage Upgrade. ¡Ay! No me hubiera hecho falta construir tantos. Vale, Workshop Upgrade. Ya está, vale. Empty Cell Cluster. ¿Qué dice? No groups empty cells to be constructed at once. ¡Ah! Para construir de todo. Vale, vale. Qué guay. Para gradear la Map Room. Honey Refinery Upgrade. Oh, entiendo. Para mejorar los estos. Para mejorar la Narcerie. Este es muy importante. Este antes lo tendríamos que hacer. Pero es que vamos a esperar, vamos a investigar. Es que ahora como todo me está produciendo... Ah, la mía ya la tendríamos. Espérate. Vamos a investigar lo que nos corre prisa. Es que me interesa salvar a la Reina lo antes posible. Pues venga. Jelly Refinery. Importantísimo. A investigar. Son mil puntazos, eh. Lo llevamos un cuarto de la vida de la Reina y estamos cerca. Yo creo que no vamos a tardar... a tardar mucho en hacer esto, eh. Vale. Y quiero hacer, como os digo, unos barracones. Quiero dejar los barracones hechos por si acaso nos atacan. ¡Ay! Falta Néctar. Otra vez, tío. Otra vez. Aquí voy a poner más... Unas series de estas. Toma. Porque es que... así tenemos más población, básicamente. Tin, 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 tin. 66 casillas. Vale, no. Vamos muy a esto que es. Birth. A bee named Christian has just spawned. There is something special about them. ¿Y el qué? Anda. Esta es pequeña. ¿Y eso? Una abeja pequeña. ¿Por qué se va? ¿El qué? Se ha ido. ¿Por qué tengo una especial? Es especial. Es especial. Y no me preguntes por qué. Vale. ¿Y esto? ¿Tendré que empezar a hacer algo o qué? 7 for for a jane. Bueno, pero para poder... Ahora mismo es que no necesito... A ver. 7 for a jane. 6. 0 unlock. 7. A broom provide additional zone allocation. Danger zone will cost beast lives. Deploy defender beast outside. Protect the foreign award beast. Ok. Ok. Anable new zones. Ok. Vale. Pero si es que no me dice... Pero no me dice nada especial. O sea... ¿Tendré que poner 3 más de estas? Probablemente deberíamos. Probablemente. También te lo digo. Vamos a ponerlas. Ponmelas. Mapa. No. No sé. No. Map room. Y aquí lo mismo. Map room. Roll. Map room. Vamos a ver si averiguamos cómo funcionan esas cosas, tío. Mira. Tengo todo a tope. ¿Y esto cómo va? ¿Puedo poner ahora si quiero? Aquí. Vamos a bajar a lo mejor los currentes. ¿Vale? Población. Vamos a bajar estos. Y vamos a subir estos. ¿Vale? Para que investiguen más rápido. Que son mil puntazos de investigación. Es una barbaridad. Aquí tendría que poner uno más de miel. Con storage. Venga. Aquí vamos a ir construyendo esto. Y. Un. Pero. Por un pom pom. Por un pom. Pero. Vale. De momento así va muy bien. Me mola. Pues chavales. Yo creo que este es un buen momento para dejarlo. Más o menos. Ya habéis visto las mecánicas. Para el próximo episodio. Si es que lo hay. Vamos. Esto es básico. Si yo veo que os gusta la serie. Y queréis más. Y tenéis muchos likes. Y todo el rollo de siempre. Pues bueno. Pues lo convertiremos en serie. En el próximo episodio. Pues iremos a por la reina. Para poder renovar una buena reina. Y empezar a investigar. Como naices se usan los barracones. Etcétera. Etcétera. Pero por lo demás. Chavales. Esto es. ¿Cómo se llama este juego? Hive Time. ¿No? ¿Es así? ¿Cómo se llama esto? Hive Time. ¿No? Sí. Hive Time. Y yo soy escocés. Espero de verdad que os haya gustado. Un besito para todos. Y dentro de muy poquito. Pues volveremos con más vídeos. Besito. Y hasta la próxima. ¿Cómo se llama?